El próximo 17 de noviembre en el campus de la Universidad de Deusto de Donosti, participa con tu grupo en Gualicale WebQuest y descubre lo que tu móvil esconde. Disfruta de una mañana de sábado participando en una gincana de realidad aumentada con tu grupo de amigos. Compite con otros grupos y aprende sobre otras realidades. Habrá 800 euros en premios para los grupos ganadores. Puedes participar en grupos de 4 a 6 personas. Si quieres inscribirte de forma gratuita o tener más información, visítanos en nuestra página web. ¡Apúntate ya! ¡Hay plazas limitadas!